Hola que tal a todos el día de hoy vamos a realizar una herramienta para virtualización de cargas de trabajo en macOS específicamente UTM tradicionalmente yo utilizaba siempre VMware o VirtualBox para tareas de virtualización en macOS pero con la aparición del chip M1 empecé a notar que por ejemplo VirtualBox no es compatible y en el caso de VMware pues no es la herramienta de mi elección y encontré en foros de internet UTM. UTM es en esencia un wrapper o una interfaz gráfica sobre KEMO que es un proyecto de virtualización barra emulación de software libre y que tiene como objetivo permitirme ejecutar sistemas operativos de 32 o 64 bits x86 de forma emulada que es un poco lento y para lo que es interesante ejecutar sistemas operativos ARM de 64 bits sobre el chip M1 acá por ejemplo yo voy a crear una máquina virtual para Oracle Linux que tiene un lanzamiento compatible con ARM y sinceramente la configuración no es muy diferente de algunos otros frontends de KEMO o KVM establecemos cuál va a ser la cantidad de cores que tiene en nuestra máquina la cantidad de memoria y podemos abrir las configuraciones adicionales de la computadora para establecer algunos otros parámetros yo sinceramente dejé la mayoría de parámetros como padrón y procedo con la instalación la herramienta la verdad es que es bastante pulida y como ustedes pueden notar automáticamente se volvió fullscreen dentro de mi pantalla y procedo a la instalación de Oracle Linux para ARM diferente del Oracle Linux tradicional que por ejemplo ya revisamos en este canal el lanzamiento para ARM está pensado específicamente para servidores y eso se nota en el proceso de instalación pareciera ser que es igual utilizamos el instalador Anaconda seleccionó el espacio en disco y acá en la selección de paquetes es donde yo vi la primera diferencia diferente de lo que habíamos visto con Oracle Workstation en Oracle ARM solamente se me ofrecen roles de servidor sin embargo aún así puedo seleccionar la paquetería de NUM con otros paquetes que van a ser útiles para mi uso porque es una máquina que va a servir para el trabajo básicamente entonces yo estoy estableciendo que quiero un entorno gráfico las herramientas de administración gráfica y así como los paquetes de desarrollo posteriormente pues se continúa la instalación de Anaconda que es similar a la Red Hat CentOS Rocky Linux el que ustedes quieran y a partir de acá la instalación concluye sin mayores inconvenientes la experiencia que yo tuve con UTM la verdad es bastante agradable me recordó mucho cuál es la interfaz de VMware pero en esta oportunidad de 100% software libre y sobre todo al estar utilizando KEMU tengo acceso directo a los cores del chip M1 una cosita así mínima es que por ejemplo tengo que expulsar el CD o el DVD de Oracle Linux al momento de cargar por primera vez pero como lo notan una vez que está todo listo va a ser capaz de iniciar el sistema operativo la experiencia y como probablemente vayan a notar en el vídeo se ve un poco de flickering que está pasando en la pantalla pero realmente es algo que yo considero mínimo y pues me permite acceder a las soluciones nativas de la computadora entonces esto fue capturado en 1080p que era un monitor externo que tengo conectado ahora respecto a cómo había configurado esta computadora yo le coloqué 6 cores por lo que soy capaz de ver los 6 cores dentro del sistema recordándoles que chip M1 tiene 8 asimismo limite la memoria RAM a 4 GB de RAM y si observamos por ejemplo en el monitor de carga de trabajo del mac os ya están reservados los 4 GB y se está utilizando el CPU actualmente entonces me brinda cierto acceso directo al hardware subyacente como lo puedo probar de nuevo como es enfocado a servidores probablemente no sea la mejor distribución pero si es una distribución que me gusta tuve que instalar incluso Firefox y procedo a actualizar la paquetería esto es un proceso que lleva relativamente bastante tiempo entonces van a observar distintos cortes en el vídeo pero al finalizar y ya teniendo un navegador web entonces procedí a probarlo con la tarea que probablemente me a mí me parezca más pesada que es el uso de un IDE con Java en nuevo solo estoy utilizando 4 GB tómenlo en cuenta actualmente IntelliJ con la misma salida de los chips M1 y la popularización de ARM ya tiene disponible una distribución de IntelliJ para Linux con ARM64 entonces no tiene un instalador propiamente dicho pero descarga un paquete de tipo tarje zeta y a partir de ahí puedo ejecutar IntelliJ sinceramente ni siquiera había instalado Java fue algo que olvidé al momento de ejecutar la aplicación pero como podrán notar y algo que yo sinceramente no sabía y descubrí en este momento IntelliJ también tiene un asistente para que se instale una máquina virtual de Java que el mismo IntelliJ puede utilizar entonces procedemos a ejecutar IntelliJ el cual suele consumir memoria dentro de la computadora donde se está ejecutando la activamos por supuesto que no muestro las credenciales en pantalla y ahora sí puedo proceder a la creación de un proyecto específicamente un proyecto en Java acá entonces procedo a seleccionar un nuevo proyecto esto sigue descargando paquetes y aquí de una vez puedo establecer que quiero descargar un Java Developer Kit al momento que yo seleccione que quería Java 21 se me ofrecen una lista de fabricantes yo seleccione Temurin más que todo por costumbre y finalmente creo mi primer proyecto Java con Maven utilizando Temurin es un pequeñito detalle que se reinicia el selector cuando cambie el tipo de proyecto y noten que se lanza automáticamente IntelliJ la experiencia fue bastante buena recordándoles que esta máquina no tenía mucha RAM probablemente para hacer tareas en línea de comandos o si necesitan un servidor Linux rápido esto les pueda servir bastante y al finalizar entonces yo pude ejecutar la aplicación de una vez trae su propia copia de memes su propia máquina virtual de Java y en unos instantes la vamos a ver en ejecución y noten todo esto lo hice mientras que en el background en el fondo se están instalando las actualizaciones del sistema operativo entonces procedo a ejecutar y todo bien el compilador funciona ahora bien recordemos que si lo vemos dentro de su contexto este no es el Oracle Linux tradicional que se utiliza en estaciones de trabajo o incluso servidores este es un Linux para ARM con lo cual la paquetería puede verse un poco afectada un tip que yo les puedo recomendar es para mejorar un poquito la experiencia gráfica no es utilizar no normal sino no clásico que es un poquito más humilde en su presentación acá por ejemplo entonces estoy revisando cuál es la paquetería que tiene instalada se quita un poco el flickering al momento de utilizar no un clásico es una mejora que imagino que quemó como tal tienen que implementar y no no UTM pero para finalizar quiso hacer una última prueba y si quiero más paquetes puedo activar Apple es el repositorio comunitario para distribuciones Enterprise Linux Red Hat CentOS Rocky Alma Linux y resulta que si el paquete Apple para ARM está disponible entonces el paquete Apple instala el repositorio Apple dentro del sistema y a partir de ahí pueden entrar paquetes extra hice la prueba con el paquete que yo instalo siempre primero que es Htop que me gusta como un visor de monitoreamiento y pues sinceramente eso es lo que les puedo decir la experiencia al día de hoy de usabilidad es bastante buena imagino que con otros Linux con ARM suele ser similar si ustedes necesitan virtualizar un sistema operativo Linux pero cuentan con un equipo Mac OS con chip ARM como el caso M1, M2, M3 antes de instalar VMware yo les invitaría a que revisen UTM es una herramienta de virtualización bastante buena y que por lo menos a mí me funcionó entonces nos vemos en una próxima máquina virtual de llama